¡Mami! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está un diamantito lindo? ¡Princesita preciosa! ¿Dónde está la princesita? ¿Dónde está la princesita linda? ¡Acá! ¡Acá! ¿Nene? ¡Acá! ¡Mami! ¿Dónde está mami? ¡Ay! ¿Dónde está mami? ¡Ah, mami! ¡Ya platica! ¿Cómo platica la bebé? ¡Va a hablar rápido, Natalie! ¡Fíjate! ¡Acá, mami! ¡Acá! ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la princesita linda? ¿Dónde está mi capullito de Lili? ¿A dónde está? ¿Dónde está la bebé linda? ¡Ah! ¿Qué está comiando? ¡Mami! ¡Mami!